La última vez que pese a este hemiciclo elegíamos al presidente del Gobierno. Hoy parece más bien que está en disputa quién va a ser el jefe de la oposición. Nueve meses han pasado. Ese día fue un día bonito, pese al ruido que intentó instalar la derecha. Fue un día luminoso, de esperanza, no sólo porque se constituía un Gobierno de izquierdas que tantísimo habíamos peleado, sino porque este hemiciclo mostró su humanidad. Que este no es sólo un espacio bronco donde los políticos de uno u otro lado nos dedicamos a insultarnos amargamente. Demostramos, la gran mayoría al menos, que hay cosas que están por encima de todo, como la vida o la solidaridad. Hagámoslo más, sobre todo en días como hoy. Defendamos el respeto, la esperanza, el amor como proyecto de país, como la base de nuestras relaciones y de nuestras acciones. Hoy en el hemiciclo se respira odio, porque del mismo modo que el amor y el respeto pueden ser un proyecto de país, el odio también. El odio, la desconfianza y el egoísmo son el proyecto de país de Vox. Esta moción de censura no busca un cambio de Gobierno, ni se acercan a la mayoría, y lo saben. Tampoco les preocupa la mala o buena gestión de la crisis. Tampoco. Vienen a generar ruido, crispación, confrontación. Su objetivo es, básicamente, poner en riesgo la convivencia y crear caos. Eso es lo que vienen a hacer ustedes. Porque necesitan fango, si no, no pueden vivir. Porque estamos ante una derecha absolutamente radicalizada, extremista, que no acepta las normas democráticas, que no reconoce el Gobierno legítimo y que utiliza esa crisis sanitaria para erosionarlo. Quieren usar, básicamente, el miedo, la frustración y el hastío que sentimos todas a favor de su causa. Y el miedo no lo pueden patrimonializar. Eso es miserable. Estos últimos seis meses han sido durísimos para la mayoría. Para nuestros abuelos y abuelas, para las personas que viven solas, para los niños y niñas, para los padres y madres que han tenido que convivir encerrados con ellos, para los trabajadores y trabajadoras invisibles que cobran sueldos de miseria y que de la noche a la mañana se convirtieron en trabajadores esenciales. Eso sí, sin cobrar ni un euro más. Para los que están de ERTE y para los que no tienen esa suerte. Para las trabajadoras y trabajadoras del SEPE, que con unos recursos absolutamente mínimos, gracias a los recortes del anterior Gobierno, han tenido que responder a una luz de solicitudes jamás vista. Para los autónomos, para los pequeños empresarios, para quienes hemos perdido algún familiar. Y al dolor de la pérdida se añadía a la pesadilla de tener que decidir quién de la familia podía ir o no al funeral, porque éramos más de diez. O peor, sin siquiera poder despedirse. Para las enfermas de cáncer y de enfermedades antoinmunes, que hemos vivido un doble confinamiento. Para las embarazadas, que no han podido escuchar los primeros latidos de sus bebés junto con sus parejas de violencia obstétrica, también tendremos que hablar algún día, señorías. Y obviamente, para todo el personal sanitario, que hacía años que nos advertían que la falta de recursos ponía en riesgo la calidad de nuestro sistema de salud y que han aguantado la primera línea muy por encima de su profesionalidad. Seis meses duros, en los que todos hemos sentido angustia y miedo y una gran incertidumbre. Y aún la tenemos. Miedo a perder la casa, la salud, el trabajo. Por eso traen ahora esta moción. Porque quieren bronca, quieren que la gente desconfiemos de este Parlamento. Y lo quieren hacer aprovechándose de nuestros legítimos miedos. Para generar odio. Para envenenarnos el cerebro. El miedo es natural. No hay que ignorarlo. Es un mecanismo de autodefensa. La clave está en cómo y qué respuestas le damos al miedo. Y ténganlo claro. En nuestro miedo mandamos nosotras. Todas. Todas y todos sentimos enfado y dolor. Todas. Pero en nuestra respuesta se basa en la solidaridad y en desarrollar un modelo económico compatible con la vida, no en el racismo. Nos enfrentamos a un reto del que no conocemos todo y del que seguro nos falta muchísimo por ver. Esta crisis no se parece en nada al 2008. Su origen no es financiero. Y de hecho probablemente el COVID no es más que un acelerante. Esta es una crisis de transformación a todos los niveles. Del Estado, las instituciones, las empresas, la escuela también. Por eso la pregunta no es tanto quién paga como quién lidera esta transformación. ¿Con qué intereses y sobre todo con qué principios? Y este Gobierno quiere liderar. Y lo quiere hacer poniendo la solidaridad, la igualdad, los derechos humanos, nuestros servicios públicos, el ecologismo, el feminismo y la desprecarización de nuestras vidas como principios que presidan la transformación. Porque no es suficiente con revertir los recortes de la anterior crisis. Hay que construir un país moderno. Para eso hemos peleado en Europa. Para pactar los recursos para liderar el cambio social y ecológico que necesita España para seguir levantando el escudo social. Y frente a eso surgió la revuelta de los Cayetanos. Ante la posibilidad de que la estrategia del Gobierno fuera más equidad y más justicia social, un grupito Núñez de Balboa nos contaron que no estaban dispuestos a asumir la parte del esfuerzo que les correspondía. La revuelta del egoísmo salió a decir que ellos no ayudan. Claro, ellos no tienen ningún miedo de que les arture la sanidad pública. Vox no ha hecho ni una sola propuesta para mejorar la vida de la gente desde que se inició la pandemia. Ni una, tampoco en esta moción. Mientras la gente de la industria y la gente normal se organizaban para producir mascarillas o respiradores, Vox se generaba bronca. Mientras los trabajadores de la Nissan se organizaban para defender sus empleos, Vox alentaba revoluciones con palos de golf. A lo que ustedes se han dedicado es a generar crispación, confusión y oscuridad. Mucha oscuridad. Su contribución, básicamente, es de generar un clima propicio para que se den agresiones y acoso por motivos ideológicos, como el que siguen sufriendo el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero. Pero hay algo que no entienden los esbirros de Vox que mandan a acostarles a su casa. Hay algo que no entienden, que la nostra estirp es de titans. Su respeto para España es más autoritarismo y cerrar bien los ojos a todo lo que les molesta. Ciegos a la diversidad territorial. Vox se cargaría de un plumazo a las comunidades autónomas y el municipalismo porque, dicen, son gastos superfluos. Lo que no dicen es que hoy recortar en comunidades autónomas es, básicamente, recordar en estado del bienestar. Es recortar en sanidad, en educación, en servicios sociales, que esas son las competencias autonómicas. Su pulsión imperialista, aparte de ser anticonstitucional, es una expresión más del odio que le tienen al diferente. Agreden la libertad de la ciudadanía de poderse reconocer dentro de un territorio con identidad, con lengua e instituciones propias. Ciegos también, obviamente, al cambio climático y su negocianismo, en este caso, es peligroso. En palabras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, existe una relación directa entre la degradación ambiental y el aumento de las enfermedades. La deforestación y el cambio climático influyen en la aparición de virus y en la ampliación de las pandemias. Eso, de hecho, nos lo avisaban ya en 2014. Ciegos a las demandas de las mujeres, que no entendemos por qué tenemos que seguir esperando para tener los mismos derechos reales que nuestros compañeros. Ciegos también a la precariedad, porque aquí nos presentan una fantasía neoliberal donde el mercado ya se encargará de arreglar todo lo que el sorito ha destrozado, la ley de la selva. Ciegos y de espaldas a Europa, al menos a la democrática. Ciegos también a los números, o eso, o nos toman el pelo absolutamente. Porque díganme, sin recaudación fiscal, cómo vamos a garantizar nuestros servicios públicos, cómo vamos a mejorar nuestra sanidad, cómo y con qué fondos vamos a hacer frente a los retos de transformación. Y ciegos, de espaldas, diría yo también, a nuestros barrios. Utilizaré unas palabras de mi compañera María Fresenet, que decía, qué insoportable nivel de violencia de clase y racial hay en las palabras estercoleros multiculturales. Qué vergüenza. Ciegos a la ilustración y al progreso. Hay muchas cosas que no sabemos sobre este virus, pero lo que sí vamos aprendiendo es que hay políticas que funcionan y otras que no. Trump no funciona. Conspiración, mentiras, superstición… Hace un par de días nos sorprendía y les decía a su electorado «No voten a Joe Biden. Si le votan, escuchará a los científicos». Ese es Trump. Ese es el referente de Vox. Ayuso no funciona. Esconder a lo que no le gusta debajo de la alfombra no parece que sirva para frenar el virus. ¿Saben qué sí funciona? Funciona la cooperación entre personas y entre instituciones. Funciona el diálogo social y los ERTE. Miles de familias y empresas hoy se mantienen a flote gracias a ello. Funcionan las moratorias de desahucio, que han permitido, básicamente, que, a diferencia de la anterior crisis, la ciudadanía mantuviese un techo. Ha funcionado la negociación con Europa para desterrar la austeridad y para conseguir un acuerdo histórico para reactivar la economía. Y, mientras tanto, ¿qué hacía la derecha? ¿Qué hacían? ¿Qué iban a Bruselas? Pues a conspirar contra su país, a perjudicar los intereses de España. Mientras el presidente del Gobierno y la ministra de Economía trabajaban para un gran acuerdo, la derecha trabajaba para empeorar la situación. No contra el Gobierno, no contra su país. Y esto tiene un nombre, señorías, deslealtad y traición. La derecha ha vuelto a aplicar una vieja receta que nos contó el ministro Montoro en 2012. Se le escapaba. Decía que caiga España, que ya la levantaremos nosotros cuando gobernemos. Si no gobernan ustedes, por lo tanto, le desean al país, a su supuestamente querida España, cualquier tipo de calamidad. Así de patriotas son ustedes. Un país es su gente, esto lo tengo muy claro, y a la derecha no le gusta la gente. Y eso lo demostran ustedes continuamente, por ejemplo, en una votación anteayer en el Senado, en la que votaron en contra de un frente contra el hambre. Eso es lo que es Vox. ¿Se acuerdan ustedes de Andea Fabra? Sus palabras aún resuenan en este hemiciclo. Que les jodan, dijo ella en este hemiciclo. El día en que se aprobaban los recortes en las prestaciones de paro. Que les jodan, dijo. Que les jodan a las personas que habían perdido su empleo a causa de la crisis. Y eso siguen haciendo exactamente allí donde gobiernan. Que se jodan parla, vallecas o usera. Que se jodan por trabajadores, por pobres. Que se jodan. Que se joda también Largo Caballero. Que se joda Largo Caballero. Fuera la memoria histórica. Porque para poder mandar, ustedes necesiten borrar la memoria. Porque para que olvidemos básicamente qué pasa cuando ustedes gobiernan. Respiradores, rastreadores, médicos. No. Que se jodan. En este Parlamento hay un enorme vacío. No, no se pongan nerviosos que esas palabras las pronunció una persona del Partido Popular. En este Parlamento hay un enorme vacío. Un enorme vacío. El de una derecha con sentido de país y con sentido de Estado. Hoy el papel de una derecha con sentido de país lo está ejerciendo la COE, solos, llegando a acuerdos con el resto de agentes sociales y con este Gobierno. Hoy no estamos aquí solo para rechazar este modelo de país de la derecha y esta infame emoción. No. Hoy no va a ser su día, señora Bascal. Hoy estamos aquí para reafirmar un compromiso democrático y por los derechos humanos y por las libertades. Y estamos aquí también para enviar un mensaje claro de tranquilidad, de seguridad, de esperanza a todas las personas que nos están escuchando. Porque nuestro miedo no manda Vox. En nuestro miedo mandamos nosotras. El país no se construye desde el odio. Ningún país se puede construir desde el odio. Por eso ustedes no podrán gobernar jamás. Porque quieren más a un trozo de tela que a las mujeres y hombres que integramos este país. Queremos nosotras. Políticas valientes. Queremos serenidad, diálogo, escucha, ciencia, industria, investigación, cultura, amor. Queremos amor. La ciudadanía debe saber que, aunque nos enfrentamos a dificultades, no están solos. Porque estamos aquí, trabajando para que todo vaya bien. Ninguna distracción. Demostremos que el compromiso de este Gobierno no quedará en buenas palabras, sino que trae un proyecto de transformación consigo. Próxima estación, presupuestos. Y termino. En esta Cámara últimamente se han escuchado muchos vítores. Muchísimos. Yo les voy a proponer dos. ¡Viva la vida y viva la alegría!